Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Antón, tirulirulirú, antón, tirulirulá Antón, tirulirulirú, antón, tirulirulá Jesús al pecer le vamos a adorar Jesús al pecer le vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el viento te arrullará Antón, tirulirulirú, antón, tirulirulá Antón, tirulirulirú, antón, tirulirulá Jesús al pecer le vamos a adorar Jesús al pecer le vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos Porque la entristecerás Antón, tirulirulirú, antón, tirulirulá Antón, tirulirulirú, antón, tirulirulá Jesús al pecer le vamos a adorar Jesús al pecer le vamos a adorar Ya dormido en el regazo De María el salvador Va soñando dulcemente Música y cantos de amor Antón, tirulirulirú, antón, tirulirulá Antón, tirulirulirú, antón, tirulirulá Jesús al pecer le vamos a adorar Jesús al pecer le vamos a adorar Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén Bueno Darío Damos la bienvenida a la segunda novena de Aguinaldos Y a María Qué peligro Oiga, tengo tres zancudos pegados del pantalón Y me están estumbando ya Bueno La bienvenida a esta novena A la segunda Ayer fue a Pacibol Y hoy estamos en el sector de La Sucia Exacto Con buena afluencia de niños y adultos En esta novena que es lo que queremos Como lo dijimos Mañana estaremos en otro sector En otro punto diario Para que estén pendientes de dónde vamos a estar Y hombre, darle los más sinceros agradecimientos A toda la comunidad que se vinculó con esta noble causa A los comerciantes y a las personas Que aportaron para que cada uno de ellos Recibiera la natilladita para esta fecha especial Lo recordamos que son con 100 porciones de natilla Más 100 buñuelos que se va a estar entregando Pero eso de los regalitos que tenemos Se recogieron los regalos Darío Exacto, se recogieron los regalos Y es bueno hacer la aclaración Por la cantidad de niños de la novena del día de hoy Todos se fueron con sus regalitos Inclusive hasta leímos a niños que no están ni anotados Que esa es la idea Que los niños que estén en la novena Reciban su detalle Si llegamos a una novena Y excede el número Tocará rifarlos Porque los regalos que también comerciantes Y personas de la comunidad donaron Se van a estar repartiendo equitativamente Entre los negocios Por eso hoy Eran cuántos niños Eran como casi 40 niños Casi 40 niños Todos ellos se fueron con su regalo Si volvemos Repito Si el sector Próximo sector O uno de los próximos Tiene supera el número de los regalos Se estarán rifando Como para que no vaya a ver esa diferencia Por eso la invitación Por eso la invitación Carlos Mario Si usted quiere vincularse con un detallito Lo puede hacer acá en Apasion Lo trae y nosotros le estaremos dando En las novenas Bueno, ¿por qué nos vamos a rezar? Vámonos con la novena Esto es la novena de Navidad De Canal 4 Aparecido al Televisión Y punto aparte En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Oración para todos los días Venidísimo Dios de infinita caridad Que tanto amastes a los hombres Que le distes a vuestro Hijo La mejor prenda de nuestro amor Para que hecho hombre Las extrañas de una virgen Naciese en un pesebre Para nuestra salud y remedio Yo en nombre de todos los mortales Hoy doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de él Os ofrezco la pobreza Humildad Y demás virtudes De vuestro Hijo humanado Suplicándolos por sus dignos méritos Por las lágrimas Que derramó en el pesebre Que dispongáis de nuestros corazones Con la humildad Profundidad Con amor encendido Con tal desprecio De todo lo terreno Para que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Oración a la Santísima Virgen Soberana María Que por nuestras grandes virtudes Y especialmente Por nuestra humildad Mereciste que todo un Dios Escogiese por Madre Suya Os suplico que vos misma Preparéis y dispongáis mi alma Y la de todos los que en este tiempo Hicieren esta novena Para el nacimiento espiritual De nuestro adorado Hijo Oh Dulcísima Madre Comunícame algo Del profundo reconocimiento Y divina ternura Con lo que aguardéis Voy para que no haigáis Menos indinos De verles Amarle Y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre adoptivo de Jesús Infinita gracias doy a Dios Porque eso escogió Para tan altos misterios Y se adornó Con todos los dones Proporcionados Hasta excelente grandeza Hoy juego Por el amor Que tuviste Al divino niño Me abracéis En fervorosos deseos De verle Y recibirle Sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le veo y le gozo En el cielo Amén Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Día segundo El Verbo Eterno Se hallaba a punto De tomar su naturaleza Creada en la Santa Casa De Nazaret En donde Marandaba María Y José Cuando la sombra Del decreto divino Vino a deslizarse Sobre ella María estaba sola Y engolfada En la oración Pasaba las silenciosas Horas de la noche En la unión más estrecha Con Dios Y mientras oraba El Verbo Tomó posesión De su morada Creada sin embargo No llegó Inopinadamente Antes presentarse Envió a un mensajero Que fue arcángel San Gabriel Para pedir a María Parte de Dios Su consentimiento Para la encarnación El Creador No quiso efectuar El gran misterio Sin la adquisencia De su criatura Aquel momento Fue muy solemne Era apotestativo En María Rezoar Con que adorarle Delicias Con que infamable Complacencia Aguardaría La Santísima Trinidad A que María Abriese los labios Y pronunciase El sí Que debió ser Suave melodía Para sus oídos Y con la cual Se conformaba Su profunda maldidad A la omnipotente Voluntad divina La Virgen Inmaculada Ha dado su sentimiento Al arcángel Ha desaparecido Dios Se ha revestido De una naturaleza Creada La voluntad eterna Está cumplida Y la creación Completa En las generaciones Del mundo angélico Estallaba el jubilo Inmenso Pero la Virgen María Ni le oía Ni le hubiese prestado Atención A él tenía Inclinada la cabeza Y su alma Estaba sumida En el silencio Que se amanejaba De Dios El verbo Se había hecho carne Y aunque todavía Invisible Para el mundo Habitaba Ya entre los hombres Que su inmenso amor Había venido a rescatar No era ya solo El verbo eterno Era el niño Jesús Revestido De la apariencia humana Y susticada Ya el elogio Que en él Ha hecho Todas las generaciones En llamar En el hermoso Hijo de los hombres Gozos Dulce Jesús mío Mi niño Adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven Ven a nuestra alma Jesús, ven a nuestra alma, no trate tanto, no trate tanto, ven a mi, amén, Jesús, viva. O sapiencia suma de Dios soberano, que al infantil alcance de este rebajo sacro, oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestra alma Jesús, ven a nuestra alma Jesús, ven a nuestra alma, no trate tanto, no trate tanto, ven a mi, amén, Jesús, ven a nuestra alma. Ven a mi, amén, Jesús, viva. O adonai potente, que muiseis hablando de Israel al pueblo, dijiste los mandatos, oh ven prontamente para sacarnos, oh que niño débil, nuestro fuerte abrazo. Ven, 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 ven a nuestra alma Jesús, ven, 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 ven a nuestra alma Jesús, ven, ven a nuestra alma. Ven, 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 ven Llave de David que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio, sacanos oh niño con tu blanca mano, del carácter triste que labró el pecado. Llave de David que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio, sacanos oh niño con tu blanca mano, del carácter triste que labró el pecado. Llave de David que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio, sacanos oh niño con tu blanca mano, del carácter triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestra calma, ven, 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 ven a nuestra calma, ven, ven a nuestra calma, no estás descanso, no estás descanso, ven, 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 amén, Jesús, viva. Rey de las naciones, Emanuel Pecaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño capacientas con su ave callao, ya la abeja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestra calma, ven, 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 ven a nuestra calma, ven, ven a nuestra calma, no estás descanso, no estás descanso, ven, 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 amén, Jesús, viva. Abraza en los cielos y llueva en lo alto, viene hecho rocío, como riego santo, ven, hermoso niño, ven, Dios, su manao, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestra calma, ven, 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 ven. Ven que ya María previene sus brazos, de su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a cese de tu amor sagrario. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi día, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, ven, ven a nuestras almas, no tardes, no tardes, no tardes, no tardes, no te sirven. Ven a mi, ven, viva. Ven ante mis ojos desde ti enamorados, beses ya tus plantas, beses ya tus manos, prosternado en tierra te tiende los brazos y aún más mis frases te dicen mi llanto. Ven 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 a nuestra calma Jesús ven 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 a nuestra calma Jesús ven ven a nuestra calma Oración al niño Jesús, acordado трудísimo niño Jesús que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos nuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre maldidad agobiada y doliente todo lo que quiera pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado llénelos de confianza en vos, oh Jesús mío que soy la misma verdad veninos a exponernos toda nuestra miseria ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada concédenos por los méritos de nuestra encarnación y en nuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto, nos entregamos a vos, oh niño ni potente seguro de que quedará nada frustrado de nuestra esperanza y en nuestra virtud de nuestra divina promesa escogeréis y despacharéis favorable nuestra en nuestras súplicas, amén en nombre del Padre a la nanita no, nananita no, nananita no, nananita era mi beso tiene sueño, bendito sea, bendito sea a la nananita no, nananita no, nananita era mi beso tiene sueño, bendito sea, bendito sea pimpollado en canela lirio en capulla duérmete vida mía, mientras te arrulla duérmete que del alma, mi canto brota y un delirio de amores, es cada nota a la nananita no, nananita no, nananita era mi beso tiene sueño, bendito sea, bendito sea a la nananita no, nananita no, nananita era mi beso tiene sueño, bendito sea, bendito sea Oh niño en cuyos ojos el sol fulgura, cerrando se acercar de la noche oscura, pero cierra bien mío tus ojos bellos, aunque tu madre muera sin verse en ellos. A la nanita, na, 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 Sonora, ruiseñora con la selva, cantando lloras, calla mientras la cuna se balancea a la nanita nana, nanita ea. A la nanita nana, nanita nana, nanita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Es muy gratificante ver estas caritas, esperamos que ahorita estén muy contentos con un dulcecito que le vamos a regalar y unos jugueticos a los más juiciosos. ¿Quiénes fueron los más juiciosos? ¿Quién, quién? A ver las manos. ¿Quién quiere un regalito? Darío, esta natillada que se entrega en la tarde de hoy es cortesía del Palacio del Buñuelo. Recuerden, mañana deben de ir a la empresa por el bono para los 100 buñuelos. ¿Listo? Darío, ahora sí, ¿en qué trae la caja? Bueno, sí, le hacemos la entrega a la encargada de este sector. De igual, esta caja contiene cuatro bolsas de mezcla para natilla, tiene 14 bolsas de leche, dos cocos, dos paquetes de canela, un paquete de clavos, un cuarto de mantequilla y un bono para 100 buñuelos. Esto es para que participe toda la comunidad y vivan de esta natilla bien rico. Recuerden que es cortesía del Palacio del Buñuelo. ¿Listo? ¿Cortesía de quién, Carlos Mario? Palacio del Buñuelo. Bueno, cortesía del Palacio del Buñuelo. Bueno, le hacemos la entrega. El Palacio del Buñuelo ofrece gran variedad en tortas refrigeradas y envinadas para tus eventos más importantes, además de postres, desayunos, jugos, malteadas y panadería en general. Ven y pregunta por nuestras promociones de pan de queso, buñuelo y pan de bono. Tenemos servicio al público en las mesas del parque, en jornada continua de 6 de la mañana a 11 de la noche. Ven y visítanos. Somos el Palacio del Buñuelo. Que seamos una comunidad muy unida a todos. Diarios, permanecemos unidos y que pasemos de 24 de diciembre a todo. ¿Cómo? A todo bien. Bueno, la invitación para todos ustedes. Recuerden, por Apacío del Televisión no se pueden perder la novena de Aguinaldo. Ha llegado Navidad, la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Ha llegado Navidad, la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar. Cascabel, 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 lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Bueno, Calomario, ya ha finalizado la novena, seguimos acá con la organizadora, ¿con la qué? Doctora María Luz Mejía Arboleda, a mucho honor. Ah, bueno, con la doctora María Luz Mejía, quien fue la gestora de la organización para la novena en la tarde de hoy. Bueno, María Luz, ¿cuántos niños en este sector? Hay 54 niños en este sector, por el momento hay 54 niños. ¿Por qué? ¿Por el momento? Porque pronto puede resultar uno, dos o tres que nazcan esta noche. Ah, bueno. Por acá la mamá duerme sin pijama, entonces, ya que al 24 para nacer el niño Dios. No sabe uno. Ah, bueno, entonces por el momento hay 24 niños. María Luz, ¿cuántos niños en este sector? María Luz, ¿cuántos planes para ustedes con los niños del sector de la sociedad? Bueno, los planes son muy muchos, por ejemplo, pedirle al comercio que nos ayuden como para hacerles una fritanga a los niños, fuera de la natilla que ustedes nos dieron y los regalitos. Porque el alcalde dio regalos para niños de dos a ocho años y se nos quedaron niños de nueve años, de dos años, de un año por fuera y de diez. Entonces, ese día va a ser muy triste porque no va a haber regalos para esos niños. ¿Cuántos niños más o menos oscilan entre las edades que no entran dentro del rango de la administración? Sí, hay como veinte niños que no entraron a... Sí. De niños de diez, nueve y de un añito. Bueno, pero al menos ya aseguraron la natilla para todos los niños. Claro, eso es gracias a ustedes y gracias a Dios tenemos la natilla. Pero, ¿ustedes saben que los niños son niños? Si vienen a una novena, con estos seamos de taller el 24 de diciembre. Y para ese día va a estar muy triste porque unos niños ahí con regalos y otros no. Bueno, María Luz, ¿cómo es ese ambiente que se vive acá por parte de ustedes? Chévere, chévere con todos. Hicimos la junta para que hiciéramos unas cadenetas entre todos. Nos dieron que queda muy bonito de noche. Hermoso queda todo esto de noche. Bueno, hay que venir a Calomar y a ver qué tal. Hay que darle la vuelta al alumbrado. Sí, claro. Los invitamos con mucho gusto y también se puede entrar una garrafita de guarguente también con mucho gusto. Ah, no, es que la cual de borrachera allá a Calomar. Claro. ¿Cómo manejan ustedes con la pólvora? Ah, no, cero pólvora. Sí. Es una campaña que está haciendo Apacidón y... No queremos niños en el hospital quemados. ¿Y ese es el propósito? Sí, y se va a cumplir porque no queremos que niños sean quemados en este momento. Usted sabe que es una comunidad muy pobre por acá, para estar con un pelado bien quemado para Medellín, sin recursos de ninguna clase. Muy bien, María. Eso está muy bien. Bueno, María, ¿y mensaje de Navidad para esta comunidad que la está viendo hoy? Que la pasemos chévere, cero de peleas, cero bien unidos todos. Cero de violencia. Sí, porque a veces de pronto un borracho se alborote y quiere acabar con la comunidad. ¿Por eso no les puede traer el guaro? Ah, no, es que a ese borracho no le damos agua, y entonces ya. Los maridos se duermen, y las mujeres bebemos. Ah, bien, María. Bueno, es la vivienda. María, muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias a usted, mi Dios les debe pagar a todos, los de la Pasibol, que ellos no estén vivos para que el otro año vuelva a comer. Ya eso depende de ustedes. No, claro que yo para el otro año ya no voy a estar por acá, pero sí los invito a que sigan ellos con la comunidad y el pesebre. Bueno, recordémosle a la comunidad, ¿cómo hizo usted para que viniera Mojía a grabar el pesebre? ¿Cuándo lo inscribió? Yo no me acuerdo que ella bajé, yo solamente bajé, me dijeron, hoy es el último puesto de notar un pesebre. Yo fui donde la señorita presente ella, yo iba a hacer notar a la doña Marta, pero como no sabía el número de la cédula, tuve que salir ese poncherazo, y con la cara que se manda ella, ya me decía que el año no iba a volver a salir por la televisión, y también me tocó mostrar este monstruo de cara a mí. No, no, está muy bien. Bueno, María, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Calomario. Feliz Navidad para usted y todo su sector. Bueno. Darío, así estamos llegando al final del día de hoy. ¡Ah, me gané una galleta también! Bueno, ayer recibala. Bueno, mientras que recibe la galleta, Calomario, así estamos llegando al final del programa, punto aparte. La invitación es para que mañana nos acompañen, cuando estaremos en un sector diferente a este, celebrando la novena de Alguinaldo, Darío, ya sería la tercera. La tercera, sí. La tercera, que estará saliendo a través de su canal 4. Darío, un agradecimiento muy especial hoy al sector de la sucia. A Pacíbol. A Pacíbol, el canal 4. Estuvo en la cámara Juan Manuel. Juan Manuel. Carlos Quintero. Estuvo también Claudia Gil. Y agradecimiento al Palacio del Buñuelo, porque... Ellos fueron los que donaron la novena el día de hoy, junto con la buñuelada. De la parte administrativa, estuvo con nosotros Sandra, Paola y Sandra, la gerente. Estuvieron hoy participando de esta novena en el sector de la sucia. No siendo más fue el día de hoy, Darío. Bueno, mañana estaremos en la otra novena de Alguinaldo, Calomario. La invitación para toda la comunidad. En el portal de Belén, hay estrella, sol y luna. La Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Pastores, venir, pastores, llegar, adorar al niño, adorar al niño, que ha nacido ya. Ábreme tu pecho, niño, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera, que allí solo año caló. Pastores, venir, pastores, llegar, adorar al niño, adorar al niño, que ha nacido ya. Pastores, venir, pastores, llegar, adorar al niño, adorar al niño, que ha nacido ya. Pastores, venir, pastores, llegar, adorar al niño, adorar al niño, que ha nacido ya. Pastores, venir, pastores, llegar, pastores, llegar, adorar al niño, adorar al niño, que ha nacido ya. No sé si será el amor, no sé si serán mis ojos, más cada vez que te miro, me parecen más hermosos. Pastores, venir, pastores, llegar, pastores, llegar, adorar al niño, adorar al niño, que ha nacido ya. Pastores, venir, pastores, llegar, pastores, llegar, adorar al niño, adorar al niño, que ha nacido ya. Pastores, venir, pastores, llegar, pastores, llegar, adorar al niño, que ha nacido ya.